muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información respecto a lo que viene siendo pues algunos premios que van a estar llegando en la final de la free fire league así es gente se ha estado filtrando lo que viene siendo pues algunas de las cosas que van a estar llegando para lo que viene siendo pues la final de la free fire league como saben se avecina lo que viene siendo pues esta final de la free fire league en estos últimos días garena ha estado pues sacando varios episodios de la free fire league y hoy tendríamos lo que entre haciendo información respecto a algunos premios que garena estará trayendo en estos próximos días o semanas pero bueno gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscríbanse y activa la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si quieres reclamar rugs gemas fichas y diamantes busca en google bghs club e ingresa a la primera opción de home una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubus gemas o cosas que necesites yo los voy a estar sorteando y regalando y por favor gente en efecto vamos a hablar respecto a lo que viene siendo pues esta final de la free fire league como les repito al parecer va a estar llegando dentro de mí pronto hoy les voy a hablar respecto a lo que viene siendo pues esta cuestión pero antes les agradecer ya si me pueden venir a seguir a lo que viene siendo pues mi canal secundario aquí lo pueden estar observando canal en el cual voy a estar subiendo pues vídeos un poco más humorísticos un poco más de divertidos para que los vengan a ver para que los vengan a apoyar les voy a dejar los links de este canal de youtube y mi canal de twist en lo que viene siendo por la descripción para que me vayan a ver y me vengan a apoyar que la verdad son vídeos que están muy divertidos sobre todo este último que subí está bastante bastante bueno pero bueno gente ahora sí vamos a ir con lo que viene siendo pues esta cuestión vale de lo que viene siendo pues esta vaina de la free fire league vale gente como pueden estar observando aquí tendríamos lo que viene siendo pues el canal de la free fire de free fire latam aquí lo pueden observar en el cual evidentemente estos últimos días se ha estado transmitiendo la free fire league como pueden observar dentro de muy pronto llega lo que viene siendo ya la final de la free fire league se aproxima cada vez más a la final y con lo que viene siendo pues esta final de la free fire league se han estado filtrando algunas cosillas que al parecer garena va a estar trayendo vale gente y es que como pueden estar observando en la parte de por acá en lo que viene siendo pues la free fire league de la región de tailandia que se llama pro league como pueden observar están promocionando esta free fire league con lo que viene siendo pues estas skins que pueden ver en la parte de por acá estas skins que hacen parte de lo que viene siendo pues este evento al parecer también de la free fire league en nuestra región ahí las pueden estar viendo y al parecer también harían parte de lo que viene siendo por la temática que estaré llegando en lo que viene siendo pues la final de la free fire league en nuestra región ahí pueden estar observando las dos skins que la verdad están increíblemente épicas muy geniales muy buenas y que les voy a estar enseñando aquí vale gente tendríamos la primera skin ahí la pueden estar observando skin que realmente está bastante bastante buena me parece que está increíblemente épica tiene un diseño muy chimba una animación y personalmente me gusta muchísimo y acá tendríamos lo que vendría siendo pues esa skin roja que igualmente está supremamente genial supremamente buena y supremamente bacana vale gente estos dos skins vendrían siendo pues los mismos que pueden observar en la parte de por acá y que muy seguramente garena va a estar trayendo en lo que sería al parecer un evento de la free fire league en nuestra región vale gente así es al parecer tendríamos lo que vendría siendo pues evento de la free fire league muy probablemente van a ser los premios de la final de la free fire league y como saben es por ver la transmisión y toda esta cuestión entonces existe la posibilidad que garena incluso regale una de estas skins en la final de la free fire league como normalmente suele hacer traer premios gratis en las finales de la free fire league es lo más seguro es lo más probable y algunos otros premios como lo que vendría siendo emotes o cosas sobre el cielo vale gente de momento es como la información más relevante que esas skins van a tener parte y que muy probablemente garena las vaya a estar trayendo o regalando como premios de la free fire league ya que en la región de tailandia como repito al parecer van a estar llegando las mismas skins en esa final en esa free fire league de esa región vale gente que les ha parecido este vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pueden dar al botón de me gusta suscribirse activa la campanita pueden hacerme el fútbol en bulla en instagram recuerden que tengo un canal de tiktok y que ahorita es cada que hay un 22 para la agenda semanal además de que ahorita es cada que hay un 22 para el país y nos vemos en un próximo vídeo chao y